Música 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 La tarde sin sombra te moría Buenamente los hijos de la mía Que estuviste en la profunda lo reía Y al marcharte el sombrero y amoroso y la desolación mirándote para ver ti que broma de los niños y todo el amor el sueño más feliz moría en medio de Dios y el sueño más feliz y la desolación mirándote para ver ti y el sueño más feliz 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 y el sueño más feliz